Bien, Mónica, ¿cuáles son las perspectivas electorales que tiene el Partido Independiente para esta campaña? Bueno, esperamos que sean mejores y que podamos obtener resultados mejores que la campaña pasada. Tenemos para ofrecer una diferencia importante, que es el hecho de que hasta la campaña pasada éramos un partido parlamentario, que lo que podía mostrar era en el Parlamento, que no es poco, pero que a veces se infravalora el trabajo que se hace en el Parlamento y hoy tenemos lo más visible que ha sido la gestión del Ministro de Trabajo, pero también la de otros compañeros en otros lugares de gestión, de gobierno, que creo que nos delinea un poquito más sobre qué es lo que queremos hacer y qué es lo que pudimos hacer. ¿Cómo tomaron la participación que hubo respecto al Partido Independiente en las internas, que son siempre una etapa ingrata en el calendario electoral para el Partido Independiente, porque no tiene internas de precandidatos? En este caso sí había competencia en algunas listas dentro, digamos, al interior del partido, no para la precandidatura, sí para las respectivas convenciones, pero tampoco tuvo una buena votación. Oscila siempre entre los 2.000 y los 3.000 votos el Partido Independiente en las internas, ahora anduvo 2.500, 2.600, con lo cual da la impresión de que, por lo pronto, en esta instancia no hubo un cambio significativo con lo que han sido otras votaciones del partido. Sí, fue un poquito, fue bastante más que la pasada. Que había estado en su piso de 2.000. Que había estado en el piso y teniendo en cuenta que votó menos gente, además menos número de personas de la ciudadanía. Igual, como son cifras bajas, tampoco vamos a decir, sí, aumentamos 40%, pero bueno, desde un lugar muy bajo. En realidad, para nosotros es difícil atravesar las internas, porque en las internas está metido que, y es así, que tú elegís candidato o candidata a presidente. Y al ciudadano o a la ciudadana, lo cual es normal, le gusta, le interesa, y siente que participa si incide o si tiene la sensación de haber incidido. Acá no. Entonces, es difícil convencer a la ciudadanía, acompáñennos, porque a nosotros igual nos interesa estar en el menú, estar en los números. Pero bueno, es como una especie de trago que tenemos que pasar las internas y bueno, después ver la verdadera carrera que es la de octubre. Y de cara a octubre, justamente, sus esfuerzos van a estar dirigidos mayoritariamente a traer un votante dentro de la coalición o a ir a buscarlo fuera de ella. Bueno, nos gustaría que vengan de todas partes, pero nosotros sentimos que ya se nos ve como parte de la coalición, que es allí donde tenemos una oferta clara. Por supuesto que nos interesa quien sea, porque puede haber, y creo que lo hay, personas que votaron al frente o que pueden tener simpatía con la izquierda y nos gustaría que nos vieran a nosotros también como una opción de izquierda, que además es una opción de izquierda, de centro izquierda, de izquierda democrática, que nunca va a salir con un domingo 7. Ya saben qué es lo que ofrece el Partido Independiente, ya saben que pueden confiar, ya saben que tienen gente capacitada, tenemos más de 20 años de existencia, y como dice ahora estos días Pablo Mieres, nuestro candidato, la novedad para nosotros es que no hay novedad. Esto es, que saben lo que ofrecemos, quiénes somos y que en nosotros se puede confiar. El Partido Independiente, a pesar de esto que decíamos, las votaciones siempre más chiquitas y siempre por ahí abajo, en este gobierno tuvo muchos cargos, o sea, muchos más de lo que el porcentaje, si querés, le podía dar. Estuvo, bueno, además de Iván Posada en el Parlamento, de trabajo y mujeres, junta de drogas, me voy a estar olvidando de alguno porque sé que hay más, ¿es la idea buscar repetir esto en el caso de que la coalición llegue al gobierno, como tener como lugares, más allá de cómo vota el Partido Independiente, decir, bueno, nosotros hicimos esto, lo hicimos bien, queremos estos lugares? Bueno, nosotros estamos abocados hoy a mejorar sustancialmente nuestra bancada parlamentaria. Nos parece que tuvimos, de acuerdo a los votos que tuvimos, tuvimos un diputado que es Iván Posada, y que siempre lo embromamos, lo decimos en broma, pero lo creemos en serio, que es mucho más que 1,99, porque si ustedes ven, bueno, yo lo he visto acá muchas veces, porque él ha trabajado intensamente y ha sido un legislador de referencia en temas de seguridad, en temas constitucionales, y ni que hablar en temas de presupuesto. Entonces, también su larga experiencia como legislador. Entonces, queremos que también haya otros compañeros y compañeras en el Parlamento pudiendo complementar eso con otras temáticas y pudiendo ampliar, obviamente, la bancada para tener una incidencia, más incidencia, digamos... Sin más que un voto. Exacto. Eso por ese lado. Por otro lado, nosotros vamos a ir con la coalición en la elección, en las instancias. Digamos, ahora estamos en una especie de interna de la coalición donde la ciudadanía va a elegir cómo está compuesta la coalición y a quién le va a dar más fuerza, más presencia, más incidencia. Eso es lo que estamos pidiendo, que nos acompañen para poder tener un poco más de presencia en la coalición, lo cual implica tener incidencia. Después, primero hay que ganar la elección y después hay que ver qué cargos, qué no cargos. Muchos de nuestros compañeros están, no porque se haya hecho un cálculo exacto de este tiene tanto y entonces le tocan tantos cargos. En realidad fue porque se vio el cargo, se pensó quién podía ocupar ese lugar y se fue convocando a compañeros que saben mucho del tema. Yo digo que nuestro partido tiene... Los grados 5 están sobrerepresentados en el partido independiente, eso nos da mucho orgullo y creo que por eso también han sido convocados. Ahora, ¿qué creen que cambiaría una representación relativa mayor del partido independiente en la coalición de gobierno? Lo pregunto por lo siguiente, la apuesta del partido independiente hasta la elección anterior era clara, básicamente buscaba ser el fiel de la balanza y el fiel de la balanza en el centro, no le terminó saliendo por las votaciones que fue obteniendo y porque el Frente Amplio llegaba siempre a la mayoría parlamentaria, pero esa era la apuesta del partido independiente. Ahora la apuesta es distinta, la apuesta es que el partido independiente pertenece a la coalición y además pudo mostrar su experiencia en el gobierno, pero lo cierto es que la experiencia en el gobierno del partido independiente no fue una experiencia díscola con el liderazgo de la coalición por parte del partido nacional. Entonces, ¿qué es? Y a nivel parlamentario tampoco ocurrió otro tanto. Iván Posada, salvo algunos temas de discusión donde él trabajó especialmente, fue siempre con la coalición de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sería distinto con un partido independiente que en vez de tener un diputado como este periodo de gobierno, tenga un senador y tres diputados, dos senadores, la representación que sea? Aclaro cortito, Iván acompañó un montón de propuestas de la coalición, pero a otras no las acompañó. Y otras las propuso él y la coalición lo acompañó. Que eso también es el Fondo Infancia, que sé que vino a hablar acá de esto, es una creación de él y bueno, está por ponerse en marcha. Y ese es uno de los tantos aportes de Iván. Bueno, nosotros lo que creemos y estamos convencidos en el partido de que la presencia de la coalición, de la presencia del partido independiente de la coalición, mejora en muchos aspectos lo que puede ser el gobierno de la coalición. Porque, bueno, mejora o empeora, pero va a lograr un énfasis particular y de calidad en algunos temas. Nosotros estamos muy comprometidos con el tema de la reducción al 50% en este periodo de la pobreza infantil y la reducción total de la pobreza en 10 años. Que eso significa la reducción de la pobreza en el país, con una inversión que anda en los 400 millones de dólares que calculamos, pero que no es solamente decir, quedarse en la poesía, la pobreza infantil. La pobreza infantil es una tragedia en el país, es una cuestión que ya viene como un problema estructural desde hace décadas, no tiene que ver con un gobierno o con el otro. requiere una transferencia de recursos decidida, pero implica no un gasto, sino una inversión. ¿Por qué? Ayer me hicieron una pregunta muy interesante y me preguntaron, para que yo dijera de qué lado estaba, ¿hay que dar de comer o hay que enseñar a pescar? Y entonces dije, bien, hay que enseñar a pescar, pero si al que le estás enseñando no se comió algún pescadito antes, no va a aprender. Entonces, esa es nuestra visión del tema. La pobreza infantil con transferencias, porque además la pobreza infantil viene de hogares con madres solas, que están criando a esos niños pobres, que son el doble de los pobres en general del país, la pobreza anda en el 10, un poquito menos, y en los niños, niñas, adolescentes, anda en el 18, 19, y más del 80% de los hogares son de madres que están criando solas y que no se pueden enganchar al mercado de trabajo, o viven de transferencias porque están cuidando y no tienen la posibilidad de trabajar y que alguien se haga cargo de sus hijos, porque son madres muy jóvenes. Antes estaba la abuela, antes estaban los vecinos, ahora esos están todos trabajando. La abuela a veces tiene 38 años, 39 años, y entonces es muy difícil, es muy difícil terminar formarse. Entonces, esos niños que están alimentados mínimamente o que están acompañados y están criados en una familia donde se les dice que el estudio es la salida para salir adelante, tenemos que tratar allí también de que se enganchen al mercado, al sistema educativo, porque ahí tenemos además 50% de deserción y no podemos salir de ahí. Era 60, ahora 50. Esa gente es la que va a conseguir empleos de calidad porque sabemos que el trabajo, cuanto más años de estudio tiene, mejor va a ser el salario. Percibir ese camino es lo que, primero, creo que nos hace diferentes porque tenemos la convicción de que tenemos que generar crecimiento, de que tenemos que mejorar la productividad, de que no vamos a resolver un montón de problemas estructurales si la gente no está formada, pero para que la gente esté formada y egrese del mejor nivel posible del sistema educativo, tiene que haber tenido una base, un piso desde donde salir. ¿Y vos qué entendés que fue lo que falló? Porque este diagnóstico que vos das es un diagnóstico que en general existe y está sobre la mesa, el gobierno ha hecho transferencias importantes de dinero, sin embargo, la pobreza infantil no repunta, toda esa cantidad de niños no salieron de ese lugar, entonces, ¿cuál es tu diagnóstico sobre qué pasó, qué falló en todo este camino? Bueno, es un problema estructural, no se resuelve en un periodo de gobierno solo. Pero están planteando para el próximo reducirlo a la mitad y eliminarlo en dos periodos de gobierno. Exacto, pero este no es un problema que se haya generado ni en este gobierno ni en el anterior, viene de varias décadas. Por lo menos, desde que comenzó la democracia, que el año que viene va a ser 40 años, el problema sigue, no se resolvió. A veces, probablemente, yo no soy especialista en políticas sociales, pero evidentemente hay que generar una política de Estado, ordenar la institucionalidad, que está muy superpuesta, pero además hacer una inversión decidida. ¿Cuánta es la inversión según el Partido Independiente? Y bueno, estamos en los 400 millones de dólares. ¿En los primeros 5 años? En los primeros 5 años para llegar a la mitad. Pero además, no solamente largar plata. Primero, hacerlo de manera concentrada. Nosotros sabemos exactamente cuáles son esos hogares, porque además no nacen tantos niños, están naciendo 30.000 por año y sabemos que es el 20% de esos niños y si lo multiplicamos por 3 años, que es la primera infancia, tenemos el número y además sabemos dónde están. Son unos 30.000 hogares donde tenemos que intervenir. Entonces tenemos que intervenir organizadamente y con un plan. ¿Y ese dinero de dónde saldría? Esos 400 millones de dólares. Y bueno, va a tener que salir de las arcas públicas. Nosotros nos sentimos cómodos para pedir esto. ¿Por qué? Porque también promovimos una reforma de la seguridad social que va a permitir que eso es una reforma estructural que puede permitir pensar en cosas como estas. ¿Por qué? Porque hasta ahora íbamos con un déficit, con una necesidad de sostén de la seguridad social que iba a llevar el déficit así. Y ahora, bueno, está en esto, ¿no? En la etapa de estabilizar y va a bajar. Porque esto se racionalizó. Y estamos hablando de que cuando hablamos de las jubilaciones, hablamos de que las personas mayores de 65 años son como conjunto 20 veces más pobres que los niños en situación de pobreza. Por lo tanto, hay que redistribuir probablemente unos cuantos programas. Hay mucha plata en algunos programas que no han sido evaluados o que están parcialmente evaluados y que probablemente se puedan readaptar a esto. Hay programas que me consta que están trabajando muy bien. Los dos años de pandemia en el Mides nos mataron porque tuvimos que decidir, tanto en mujeres como en las demás direcciones, tuvimos que decidir encarar la respuesta a la pandemia, que fueron dos años, fue más, y dejó secuelas que todavía estamos atendiendo en todo el país, además. Ahora, lo que pasa con la pobreza infantil me da la sensación a mí es que ha ido bajando hasta que quedó en una meseta, que es la que estamos ahora, este núcleo duro, como le llaman, que obviamente va a necesitar de plata, de mucha plata para poder salir, pero no solo de ella, no solo del dinero. Totalmente. Y lo que, si uno ve lo que ha estado pasando es que las acciones que antes servían para ayudar a los niños a salir de la pobreza, los que podían salir con esas acciones ya salieron, pero ahora este núcleo duro, haciendo esto, no genera más resultados. Entonces, además de la plata, ¿qué otras acciones propone el Partido Independiente para poder ayudar diferentes, porque haciendo lo mismo ya vimos que no están saliendo? Entonces, ¿cuál es este cambio de paradigma en el abordaje de las políticas públicas para ayudar a estos niños a salir de ahí? Bueno, la idea es el acompañamiento. No hay otra opción que no solamente transferir dinero y decirle, bueno, tú ve qué es lo que haces, sino acompañar decididamente, no solamente a los niños y a las niñas, también acompañar a las familias que, traducido en buen cristiano, van a terminar siendo las madres, abuelas, abuelos, que están más cerca de esos niños, y bueno, generar una serie de respuestas puntuales para esos casos. Esto no quiere decir desatender otras cosas, la crisis en la educación, se empezó a hacer una reforma de la educación, algunas cosas fueron implementadas, otras todavía nos presentan desafíos, hay que seguir insistiendo en eso, en la educación nos va la vida, no podemos pensar en, como estamos totalmente de acuerdo, en empezar a crecer por el 2% y por arriba, como país y como economía, si no resolvemos el problema de la educación. Y lo más significativo es que visualizamos poco que mejorar la calidad de la educación y concentrarnos en que los chiquilines se egresen está directamente relacionado con las posibilidades de crecimiento del país. Pero hoy una madre que está sola, criando tres hijos en un asentamiento, no va a poder ir a trabajar, cuenta con un CAIF que lo tiene tres horas y media al niño cuidado de alguna manera. Exactamente. ¿Cuánto deberían, por ejemplo, esta pregunta que nos la podríamos hacer todos, cuántos más centros CAIF de tiempo completo deberían haber para que esas mujeres puedan ir a buscar un trabajo y que se las contrate? Porque una mujer que trabaja en un asentamiento que no tiene estudios, su inserción en el mercado laboral es... Exacto. Muy desalentadora. Claro, clarísimo, hemos trabajado en esto, creamos la división de autonomía económica en Mujeres para trabajar exactamente en esto. Ahí es fundamental el sistema de cuidados. El sistema de cuidados tiene que ser reforzado, reformulado, porque la estructura que se le dio... Desde otra época. Con menos de cuatro horas nadie hace nada. Claro. Fue una estructura totalmente, nos parece que excesivamente burocrática. Fue una estructura que además generó unos vínculos laborales que fueron muy complicados y eso que el sistema de cuidados en el primer periodo tuvo un alcance muy cortito, porque era una primera etapa. Ahora reformulado, estamos tratando de que se mejore con la creación de las cooperativas de cuidadoras, etc. Nos parece que tuvo mucho de programa clientelístico también. Se contrataba mucha gente, pero se la mandaba ahí a cuidar y bueno, vemos a ver qué hacemos. Nos parece que el sistema de cuidados es fundamental. Si queremos que las mujeres se enganchen, sobre todo las mujeres con mayores necesidades económicas y de otro tipo, se enganchen al mercado de trabajo, lo cual aportaría un montón al PBI del país, se convertirían en cotizantes en la seguridad social, etc. Y mejorarían su calidad de vida y la de sus hijos. El sistema de cuidado no hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión y es parte de esa solución de la que hablábamos al principio. Hay que reforzarlo. Y con esto no quiero decir que el Estado sea el único responsable de los cuidados. Hay una parte, hay otra parte que es de las empresas y las instituciones donde trabajan mujeres y varones, y promover la corresponsabilidad de género. Ya estamos en una época en que tenemos que asumir que los hijos y las hijas, los padres y las madres mayores, las personas con discapacidad en la familia, no son solo una cuestión de las madres, sino de las madres y los padres. Eso seguramente es la clase media, educada, lo tenemos un poco más claro y puede ser que algo cambie, esté cambiando, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Pero en los niveles socioeconómicos más bajos y más altos, eso no está muy claro. Y me parece que si queremos hacer un cambio importante, tiene que ser parte de la ecuación, del sistema de cuidados, los sistemas que incluso son del Estado, no es solo el CAIF, sino es la concepción de ese CAIF, obviamente tienen que ser de tiempo completo. Yo no los multiplicaría, les mejoraría las prestaciones, mejoraría sus equipos técnicos, pero también están los centros siempre, que han sido experiencias muy chiquitas, que me parecen muy buenas, que son centros de cuidados en lugares de trabajo, gestionados o liderados por los sindicatos y las empresas. Es hora de que se trabaje junto en esto. Los sistemas de cuidados o las instancias, los dispositivos de cuidado, deberían estar en las negociaciones de los consejos de salario o en las negociaciones de empresas, trabajadores. Para eso debería haber más mujeres negociando, porque sí son temas centrales para nosotras y eso no ha estado muy presente. En algunos están, ¿no? En algunos están, pero son anecdóticos los casos. Cambio de tema, hace algunas semanas el Poder Ejecutivo, Presidencia, directamente envió un proyecto de ley para hacer algunas modificaciones a la ley de violencia basada en género. Lo que quedó de manifiesto en esa instancia fue que no se había consultado de mujeres en la redacción del proyecto. ¿Cómo tomaste vos como, digamos, la referente o una de las referentes en ese tema de parte del Poder Ejecutivo que cuando se envía un proyecto que afecta directamente a tu área no se te haya consultado al respecto? Un par de días después de ese acontecimiento me encontré con el Presidente, pero antes ya me había mandado el mensaje a través de Pablo Mieres. Se disculpó. No lo había tenido presente porque lo vio como una cuestión jurídica y se disculpó por eso. Se disculpó tanto que le dije, bueno, Presidente, yo ya tomé las disculpas, no te preocupes, esto va al Parlamento y lo vamos a conversar allí y vamos a dar nuestra opinión. Así que son esos gestos que el Presidente tiene y que uno valora porque uno entiende que no siempre... Ese proyecto probablemente estaba en la cabeza de él. generalmente se hace eco de planteos que le hacen mucha gente muchas veces sobre un tema y entonces trata de dar esas respuestas. Yo entiendo cuál puede ser el dolor de algunas personas que han promovido que estas reformas se planteen. me parece, yo creo, que hay que rever algunos aspectos de la ley 19.580. Pero no es el proyecto que vos hubieras mandado. No. En algunas cosas sí, en otras no. El tema de las reparaciones a mí me gustaría reverlo. El tema de algunos procedimientos legales me gustaría reverlo. En el caso de las reparaciones lo que se manifiesta es cuando se condena a una persona a partir de la ley de violencia basada en género que una vez que se transita ese camino ya de por sí se le dé una indemnización a las víctimas en lugar de recorrer la vía civil en paralelo. Eso está fijado en la ley ahora y lo que propone el proyecto de ley es separar. Es que esa reparación... Exacto. Vos cuestionaste también el tema de las denuncias falsas y lo que podía generar el hecho de que podría hacer que más personas evitaran hacer las denuncias. Sí. Desde el activismo de género eso me generó preocupación porque fueron 30 años tratando de por lo menos que me acuerdo tratando de convencer a las mujeres que sufren violencia y que lamentablemente son muchas y que cada vez más quiero aclarar que no creo que sea cada vez más violencia sino que cada vez más lo desnaturalizan. Cada vez más denuncias. Exacto. O pedidos de ayuda que a veces no necesariamente son denuncias. Cuando vienen a nuestros servicios muchas veces no han denunciado aún y pueden llegar a transitar un proceso antes de poder hacerlo porque no están prontas. Pero digo, quienes piden ayuda es un universo mayor que antes. Pero no sé si hay, si bien hay más violencia en la sociedad, en este tema yo interpreto que los pedidos de denuncia es porque se están tomando conciencia de que determinadas situaciones implican violencia y que no tienen por qué vivirla y que además pueden pedir ayuda porque el Estado le está diciendo vení porque va a haber una respuesta acá. Hace años que se lo estamos diciendo. Esto no es un tema de ningún gobierno. La cuestión es que si estamos convenciéndolas de que vengan a pedir ayuda y después ponemos un énfasis en que las denuncias falsas van a ser penalizadas, cosa que ya está además en el ordenamiento jurídico, puede inhibir a algunas mujeres que cuesta mucho que se acerquen a pedir ayuda de hacerlo. entiendo que el espíritu es que puede haber algunos casos, yo no niego que hayan, a mí me parece que seguramente son muy pocos porque me llegan muchas mujeres en situaciones terribles todos los días, atendemos 3.500 por año nuevas, casos nuevos en todo el país que vienen y no son todas las que nos vienen a pedir ayuda a nosotros, lamentablemente, puede haber algunas decía que apelan a esto en un momento de divorcio o cuando hay una discusión por tenencia de hijos, etcétera. Y está bien que se tenga eso en cuenta, creo que a veces tiene que ver con demoras en las medidas cautelares, en levantarlas, pero ahí hay por un problema de funcionamiento de la justicia, porque la ley falle. Hay un montón de elementos a considerar que hace que me parece que sea importante que nos pongamos a rever la ley, creo que es necesario que en el próximo periodo nos pongamos a rever la ley con todas las partes, porque es una ley que es prácticamente única, pionera en la región y hace siete años que está en aplicación, quizás hay algunas cosas. Ahora, lo que decías respecto al proyecto de ley que mandó el Ejecutivo es que en algunos aspectos entendías el espíritu, pero por ejemplo en ese punto de las denuncias falsas tenías miedo de que funcionara como desestímulo a las denuncias. Sí, de todas maneras yo quiero aclarar una vez más, esta ley tiene 97 artículos y se propone reformar tres. No, no, está bien, pero la pregunta es si las modificaciones que se tratan de hacer están bien encaminadas en las eventuales mejoras que tenga que tener la ley o no, porque ahí la discusión, digamos, si las modificaciones, un riesgo es que se desestimulen las denuncias, no importa si es un artículo o 10, parece ser un riesgo importante y entonces es parte de la discusión que... Estaría bueno que evaluáramos, a ver, porque lo peor de todo es que no tenemos cifras sobre denuncias falsas, no tenemos datos concretos, nos están poniendo a averiguar un poco, queremos trabajar con el Poder Judicial para ver, a ver, cuántas son en realidad y qué representan. Perdón, Nico, ¿por qué lado? Porque vos decís esta ley hay que revisarla y hay que hacerle modificaciones, pero ¿qué modificaciones? ¿Por qué lado te parece a vos que habría que mejorar esa ley? La gente que sabe de legislación y de derecho ha planteado la posibilidad de que en algunos aspectos procesales se pueda rever para dar más garantías a las partes. Siempre partiendo de la base de que esta es una ley de protección, esta no es una ley penal, no es una ley que tenga, no tiene las características de empezar por el acusado, por una imputación, es una ley para usar en derecho de familia, por ejemplo, donde lo que se hace básicamente y al principio que es la parte sustancial es poner medidas de protección para la víctima, la denunciante, hijos e hijas. Entonces hay que tomarla como eso. Pero después hay algunos aspectos que en la aplicación se dieron polémicas y me parece que antes de seguir acumulando pus debajo de la ley estaría bueno que se generara alguna instancia para rever. A ver, esto es tan así, o sea, instancia para rever decidir acumular información para tener un diagnóstico más acabado de cómo funciona la ley. Porque hay parte de la discusión que se dio con distintos actores que estuvimos consultando al respecto es la ley tiene problemas. Ahora, hay quienes achacan la ley a temas de diseño de cómo funciona en las distintas instancias procesales, hay quienes dicen bueno, no, lo que pasa es que la ley no tiene recursos y entonces hay un montón de instancias procesales que ni siquiera, que están previstas en la ley y no se terminan de cumplir porque faltan recursos, porque faltan en algunos aspectos, etcétera. Entonces, ¿dónde está el problema y dónde está la preocupación por este tema? Exacto. A mí me interesa que se haga una instancia donde todas las partes dialoguemos, donde recibamos informes técnicos en varios aspectos, donde tengamos algunos datos como estos de las denuncias falsas, sabiendo y de las denuncias verdaderas comprobadas, que son miles, como les digo, por año y entonces ahí empezar a ver hasta dónde lo que pasa es una falta de recursos, obviamente es una ley que no está financiada en su totalidad y hasta dónde los problemas son de la redacción de la ley. El presidente cuando hizo ese llamado o esa comunicación con el pedido de disculpas que contabas recién, dijo también que la intención política era tomar en consideración los aportes que se hiciera, porque ahora está en otra instancia, va a estar en la instancia legislativa, ahí ya el proyecto ya está enviado, entonces, digamos, ese pedido de disculpas iba también con un compromiso de, bueno, promover que se tomen en consideración los aspectos. No, fue una instancia social y no correspondía que yo le preguntara nada, simplemente él se disculpó por el procedimiento y, por supuesto, no preciso que él me lo diga ni yo preguntarse, siempre, tanto personalmente como el partido independiente, se sintió libre y fue respaldado en ese sentido de decir las cosas sobre las que no está de acuerdo con las que difiere o sobre las que tiene propuestas distintas y eso nunca fue un problema ni en el vínculo con el presidente ni en el funcionamiento de la coalición. antes de cerrar quería preguntarte porque hoy informamos sobre un caso del fallecimiento de un adolescente de 16 años que estaba bajo la custodia del INAW no es la primera vez que suceden no fallecimientos como este durante el parto pero sí situaciones de chiquilinas menores de edad que el INAW debe protegerlas y no lo hace de manera correcta y salen y se escapan o buscan la vuelta para salir de esos lugares desaparecen después vuelven todo un montón de irregularidades que el INAW evidentemente no está trabajando bien y lo que me gustaría preguntarte es cuánto puede influir o incidir en mujeres en ese tipo de casos bueno en mujeres no le corresponde más que las instancias de coordinación porque mujeres está mandatada para ocuparse de las mujeres mayores de 18 años nosotros tenemos instancias de diálogo es más en los consejos de violencia y en el consejo de trata estamos con INAW y hacemos coordinaciones muchas veces porque cuando tenemos una familia que está en nuestro amparo madre con niños y vemos que no hay un buen vínculo allí la madre no tiene una conducta responsable pedimos amparo pedimos que se los vea o que se los reciba en los centros de atención diaria y eso es nuestro trabajo con INAW este yo me imagino no quiero no conozco el caso ni los detalles ni me corresponde pero yo me imagino que darle amparo a 60.000 niños niñas adolescentes este todos los días es una tarea compleja compleja y que además no los tenés encerrados todo el día porque es muy difícil también tener un hogar lleno de adolescentes donde estén como si estuvieran presos que no están y ejercer control eso nos puede pasar también a los padres y madres lamentablemente cuando están bajo custodia del Estado la responsabilidad es todavía mayor es un hecho tremendamente desgraciado pero yo no conozco los detalles no puedo decir muy bien Mónica Botero candidata a la vicepresidenta por el partido independiente muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes muchísimas gracias hacemos un corte al regreso